Hola amigos, soy Cosmin de Levinguevo Valencia, un nuevo vídeo hecho aquí en mi estudio. Hace tiempo que no he hecho ningún vídeo aquí, pero es tiempo, después de mucho tiempo, de hacer un vídeo un poco más técnico sobre alguna postura. Voy a revisar una postura sobre que tengo un vídeo, pero creo que desde hace dos años, y su hermana. Las dos son posturas de la primera serie. Son posturas un poco más intensas y para muchos la primera de ellas es muy, muy difícil, al menos para llegar a hacerlo completamente. Y esas son las dos posturas, son Utthita Ashtapadangustasana, postura de pie, de equilibrio, y la otra es su hermana, pero entumbado, que es Subthapadangustasana. Entonces, Utthita Ashtapadangustasana, tal vez muchos de vosotros lo conocéis, esa postura y doblando encima de la pierna, es que cada uno de nosotros, cuando llegamos a esa postura, es que, oh, de nuevo, y si se puede pasar de alguna forma, todo el mundo está feliz. Y cuando lo hacemos, a veces nos damos tanta caña y sentimos que nos caímos en todas partes, pues, en mi opinión, siempre hay variaciones, siempre hay un camino sencillo para llegar a lo más complicado. Lo que no entiendo es que mucha gente se da caña de una forma tan completamente irresponsable para hacer una postura de yoga. Amigos, no hay ningún propósito en eso, es que no tienes que hacer lo que hace el compañero del lado, si tú eres una persona un poco más rígida, una persona que todo el mundo está ahí enfrente de un ordenador, tal vez los músculos de las piernas son un poco más tensos, sin tanto tono muscular, y si al lado de ti es una chica súper joven, que practica desde hace unos años y tiene niña experiencia, y además tiene un vehículo muy bien dotado para hacer esa práctica, entonces no te puedes comparar con ella. Si ella se pone ahí y hace una flexión hacia adelante perfecta, tú no tienes que ponerte y... e intentar hacer algo que para ti es muy difícil. Además, hacer esas cosas completamente irresponsables, primero que os va a lastimar, y os va a lastimar una parte del cuerpo muy importante, eso es el lumbar, la columna dorsal. Así que, mis amigos, es importante entender que la práctica tiene su ritmo y su tiempo de desarrollarse, y eso no va a pasar de un día a otro. Además, si estáis practicando solo una vez o dos veces a la semana, eso es aún más complicado, porque vuestro cuerpo va, y la mente también, y eso es muy importante, la mente tiene que acostumbrarse con alguna postura para que después entrena la mente, entrena el cuerpo poco a poco de hacer la postura, y el cuerpo va a hacer lo que puede él, o va a dar todo lo que pueda, pero no va a dar más de que no puede hacer. Así que hay que tomarlo con paciencia, aunque la mente dice, no, 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 tienes que forzar, tienes que darle más caña, tú puedes decir a tu mente, calma, hacemos lo que puedo, y con tiempo vamos a encontrar soluciones. Ok, entonces, si estáis al principio con esa postura, sentís que el equilibrio va en todas partes, primero, os podéis poner con la espalda hacia la pared, y hacer la postura de ahí, o, si es más sencillo, con la mano hacia la pared, mano hacia la pared, y hacer la postura desde ahí, y después podéis empezar a hacer la postura, con pierna doblada, recogiendo la rodilla, y eso es una cosa muy importante, veo mucha gente que coge el dedo, y aunque no puede estirar la pierna más de eso, lo hace, ok, si estáis cómodos al hacer eso, y después eso, ok, pero al hacerlo correcto, así, significa que también la cadera, que la cadera tiene que ser bastante abierta, y no es el caso, si tu pierna no puede hacer más que eso, significa que la cadera es un poco rígida también, entonces, mi opinión de coger la rodilla, y empezar con poco, también lo que veo con muchos, al intentar estirar la pierna, empiezan a doblarse, y llegan en una postura muy rara, la idea es de mantener la espalda recta, ahora, para deconstruir un poquito esa postura, y para que vosotros entendéis mejor, lo que es, pues que es la postura, es una postura de equilibrio, ok, pero que es, es una flexión hacia adelante, la postura es igual, que esa postura, la postura supina, antes de bajar, es igual que esa postura, antes de bajar, cuando uno está cogiendo el dedo gordo, y mantiene la espalda recta, es dandasana, con la mano recogiendo uno de los dedos, ¿me has entendido? Es eso, es muy sencillo, esa postura, es dandasana, pero, con una pierna recta al suelo, es la postura sentada, en equilibrio sobre una pierna, ya está, si hay problemas con el equilibrio, utiliza una pared, es muy importante, utilizar la pared, porque siempre, si siempre os vais a caer, el suelo pélvico, y la cintura abdominal, siempre, sueltan, 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 la idea es de trabajar, esas partes del cuerpo, y poder sostenerlos activos, hay que, con las posturas de equilibrio, para encontrar un mejor equilibrio, hay que trabajar, desde el centro de la gravedad, cuando estamos, en dos pies, con dos piernas al suelo, es una cosa, cuando estamos, con una pierna al suelo, es otra cosa, pero, todo viene del centro de la gravedad, si estamos bien centrados, en esa zona, abdomen bajo, encima del suelo pélvico, pues, tenemos equilibrio, pero si empezamos a forzar el cuerpo, en varias cosas, varias posturas raras, el equilibrio, está muy inestable, así que, primero, centrarse ahí, y es importante recordar eso, pues, yo estoy establecido aquí, todo mi peso, descarga por las piernas, ¿verdad? pues, yo me doblo hacia adelante, el centro de gravedad, cambia un poco, ¿cómo hago para mantener, mi centro de gravedad, equilibrado, aquí al centro, si doblo hacia adelante? Pues, proyecto mis caderas, hacia atrás, entonces, es como una balanza, ¿no? y quieres que los dos, son iguales, pues, yo en esa postura, ya estoy desequilibrado, como equilibro eso, como en las flexiones, hacia adelante, proyecto los isquiones, hacia atrás, mientras que mi mano, está enganchada del dedo, y crea contrafuerza ahí, mi pierna, empuja hacia adelante, pero, mis caderas, proyectan hacia atrás, entre los dos, hay que buscar equilibrio, entonces, entre, hay que buscar equilibrio, es como una flexión, hacia adelante, amigos, nada más que eso, la parte más difícil, viene cuando uno quiere bajar, encima de la pierna, ¿y qué pasa? muchos lo hacen sin poder hacerlo, pues, si vosotros no podéis hacer, esa postura cómodo, una flexión hacia adelante, sentado, ¿cómo queréis que hacer, hacer, esa misma postura de pie? es imposible, es mucho más, más difícil, así que primero, hay que poder hacer eshe, una vez que puedes hacer eshe, pues, después subís de pie, o si estáis, sentado, y vuestra postura, al flexionar hacia adelante, es con piernas dobladas, por, porque, vuestros isquios tibiales, son tensos, si la postura es así, tenéis que hacer la misma cosa de pie, no podéis doblar hacia adelante, cuando los isquios son rígidos, entonces tiene que hacer esto, entonces, si abajo has bajado el tronco, solo un poquito, pues igual vais a tener que hacer de pie, solo un poquito, y el abdomen, tiene que ser conectado con el muslo, es una flexión hacia adelante, el abdomen, contacto con el muslo, si bajáis, y, si uno baja, pues, ¿cómo lo hace? primero, cara, hombros, relajados, no tensos, porque no será muy difícil, el abdomen, veo muchos que hacen, tensión en el abdomen, porque el profe de Ashtanga ha dicho, que hay que meter el abdomen dentro, y hacer eso, no, el abdomen tiene que estar relajado, porque cuando el abdomen está relajado, podéis respirar, y podéis trabajar ligero, con el centro de gravedad, amigos, bandas no significa tensión, bandas significa, saber cómo trabajar, con una cierta parte del cuerpo, para poder mover la energía, de punto a, de punto b, ok, entonces, mi abdomen relajado, cuello, hombros relajados, dedos relajados, cojo la cadera, primero, si estoy cómodo aquí, pues ya está, y mantengo cinco respiraciones, después, con la exhalación, rodilla lateral, mantengo aquí, cinco respiraciones, pared atrás o pared lateral, si es necesario, después, de nuevo hacia adelante, para exhalar, si queréis doblar, de alguna forma de frente, trata de poner el mentón hacia la rodilla, o también podéis mantener las cinco respiraciones aquí, pero, si solo vais a hacer la última, inhala, exhala, inhala, y aquí viene la última parte, la que es más difícil para muchos, si uno está cómodo aquí, aquí está bien, de mi punto de vista, si uno está cómodo aquí, está bien, si uno está cómodo aquí, está bien, la idea es pierna a 90 grados, lo que hacen muchos, codos atrás, pecho del, así, eso, eso es la postura, y hacen eso, eso, eso no funciona, amigos, descentrais demasiado, creáis mucha rigidez, codos atrás, es que, perdéis todo el equilibrio, el tronco no tiene que moverse, el tronco tiene que estar establecido, en su centro de la gravedad, no atrás, los codos no atrás, pero, los codos lateral, relajados, los hombros, el abdomen también, solo la cintura abdominal y el suelo pérdico son activos, pero la cosa buena es que vosotros no tenéis que hacer nada, el cuerpo conoce su camino, él va a activar solo lo que necesita activar, si vosotros no os metís en su trabajo, pero todo el mundo nos dice, hay que hacer las bandas, hay que hacer las bandas, todo el mundo dice eso, la mente dice, hay que hacer las bandas, y yo digo a mi cuerpo, pues mira, tienes que hacer las bandas así, porque así lo aprendí yo, entonces, tú das una comanda a tu cuerpo físico, pero tu cuerpo sabe mejor que tu mente, como tiene que hacer esas bandas, pero tú no lo dejas y el cuerpo se equivoca y se crea tensión dentro del cuerpo y esa tensión no va a facilitar la postura, al contrario va a ser lo más difícil, cualquier postura, no solo esa, cualquier postura, lo más importante es relajarse, observar la respiración y dejar que el cuerpo hace su magia, tal y como pueda, como he dicho, no tenéis que comparar con nadie, cada uno es su propio nivel, y con práctica vais a poder desarrollar ese nivel, ok, entonces, si uno no puede hacer mucho, no puede elevar muy mucho la pierna, pues lo que es, eleva un poquito, o un poco más, o un poco más, un apoyo si es necesario, manos por debajo del muslo, contra fuerza, manos tiran, el muslo empuja en las manos, y desde aquí, trate de estirar la pierna, y ya está, sí, fácil, y una cosa, cuando estáis haciendo esa postura, es muy importante, hombros relajados, abdomen relajado, me vais a preguntar, pero bien, pero es muy difícil, ¿cómo haces eso? Primero que hay que acostumbrar con el cuerpo, con la postura, poco a poco, no de golpe, segundo, como he dicho, es esa postura, esa, sentado, solo que eres en el aire, con la pierna, pero ¿qué haces en esa postura, en Dandasana? Pues proyectas los isquiones atrás, perdón, la base de la columna, un poco atrás, los isquiones hacia el suelo, y un poco adelante, base de la columna hacia atrás, y punta de los pies hacia adelante, culo, isquiones, un poco atrás, imagina que alguien nos tira, de la base de la columna del coxis, mientras que trato de proyectar mi pierna hacia adelante, para bloquear la cadera, y crear un banda, un cierro en la cadera, hago, imagina que quieres cerrar un bote, con la punta del pie, cierro el bote, igual aquí, cierro un poco el bote, ya está, manos cogen las caderas, piernas hacia adelante, cierro el bote, y mantén aquí las cinco respiraciones, y después hago el otro lado, de nuevo, arriba, si es necesario, rodillas, si es posible, bajar, si no es posible, pero es posible, pierna recta, mantén ahí, si es posible, base de la columna atrás, resto del tronco, bajará, si vuestra, si vuestro centro de la gravedad, se va a mover, hacia atrás, pues después, el cuerpo, como una balanza, bajará, de una forma muy sencilla, yo cuando bajo aquí, mis hombros, son relajados, no son tensos, mi abdomen también, mi cara también, entonces, hago eso, mantengo los cinco, después subo, y muevo la pierna, hacia lateral, aquí, no es eso, es, ahí, tampoco es muy arriba, la pierna es, una forma natural, los hombros, el brazo, son relajados, contra fuerza, entre los dedos, pie y mano, y proyecto, en la articulación, de la cadera, también en la mano, el resto del cuerpo, es relajado, y después, de nuevo adelante, de nuevo abajo, de nuevo arriba, recojo mis caderas, soy muy relajado, al hacer eso, y cierro el bote, con la pierna, y, ya está, como he dicho, si es difícil, mano por debajo, coge la rodilla, lateral, la postura, esa de flexión, sobre la pierna, no es como yo veo, a muchos, eleva la pierna aquí, bajo ahí, no, no es pierna arriba, y bajar solo un poco, es bajar 90 grados, amigos, es más difícil, si, si tienes mucha flexibilidad, en las caderas, y puedes hacer, puedes elevar la pierna, y bajas solo un poquito, pues no cuenta eso, porque no es esa, la postura, la postura es, pierna 90 grados, y bajas 90 grados, esa es la postura, entonces, eso es el Uttita Ashtapadangustasana, su hermana, en sentado, el Subtapadangustasana, es la misma cosa, es igual, que la de pie, pero es, es más fácil, porque estás tumbado, entonces, os aviso, practicar aquí, para después, darse cuenta, cómo viene de pie, aunque eso es casi, al final de la primera serie, es más sencillo, de practicar eso, que la de pie, aquí igual, una mano, coge la cadera, o el muslo, otra mano, la pierna, y al exhalar, si uno puede, sube, pero veo muchos también, que no tienen la capacidad, tienen, de, de estirar la pierna, entonces, lo flexionan, y acaba en una postura muy rara, otra pierna doblada, empujándose, amigos, si eso no es posible, coge la rodilla, coge la rodilla, y sube el mentón, o la frente, hacia la rodilla, y eso es bastante, igual, al bajar, baja la rodilla, al suelo, y si queréis, peso de la mano, sobre la rodilla, y eso es bastante, igual, al volver, pierna arriba, exhala, el mentón, en frente a la rodilla, inhala, cabeza abajo, exhala, samasthiti, y otra pierna igual, lo que hago últimamente, con la gente que practica en esa postura, introduzco un vinyasa, un vinyasa nuevo, que es ese vinyasa, inhalo, subo la pierna, recojo el lateral del pie, y aprieto la rodilla, hacia el suelo, eso, y eso me va a trabajar un poco las caderas, entonces será un poco más fácil, después de hacer la postura, tal y como es, es muy importante, que cuando bajáis la pierna lateral, la cadera opuesta no sube, veo mucha gente que, ¡ah! ¡pum! cae la pierna y la cadera sube, no es eso amigos, la cadera tiene que estar al suelo, y la pierna baja hasta donde está cómodo, para unos es un poco, para unos un poco más, lo que podéis hacer, y también eso se puede hacer en las posturas de pie, dicen que la mano coge la cadera, sí, también en la postura en el suelo, cuando movemos con la pierna lateral, la espada y los hombros tienen que estar en el suelo, no elevados, los hombros en el suelo, también en el isquión de la pierna opuesta, de la pierna opuesta, que es la que hace la flexión lateral, entonces, hay que escuchar el cuerpo y no forzarlo, haciendo menos de que se puede, si es necesario, y ya está, entonces, en ese caso es más sencillo, vais a poder respirar, respirar con más conciencia, y entonces esos son los momentos, cuando la práctica empieza a tener un buen impacto en vuestro cuerpo, entonces, es muy importante de trabajar las dos posturas, si tenéis la oportunidad, hacerla con boca arriba, como la de pie, la de equilibrio de pie y la de abajo, porque vais a aprender en la una, que hacer en la otra y al revés, y eso quería decir, en la de abajo a veces, doy una comanda a mis alumnos, en lugar de coger la cadera con la mano, de mover la mano un poco más abajo sobre el muslo, y imagina que quieres empujar el muslo, por el largo del hueso, hasta la punta del pie, la pierna está en punta, empujo desde aquí, empujo hacia ahí, entonces, si pierna está arriba, pues subo, y con esa mano, me empujo aquí, para apoyarme un poco, ahora, si vosotros vais a aplicar ese mismo principio, que he hablado de pie, imagina una flexión hacia adelante, imagina esa postura, pero entumbado, y el suelo es eso, entonces, misma cosa, flexión hacia adelante, todas las posturas son variaciones, de una postura madre, el paschimotanasana, la flexión hacia adelante, tiene muchísimas variaciones, y esa es una de ellas, entonces, aplica los mismos principios, ¿cuál es el principio, el paschimotanasana? pues activa fuerte la cintura abdominal, la zona del centro de la gravedad, y proyecta las caderas mil metros atrás, mil metros, imagina que alguien te coge las caderas, y te lo tiran atrás, o la base de la columna, te lo tira atrás, entonces, quieres empujar el culo atrás, y después el resto del tronco baja como un péndulo, los que tenéis más tensión aquí, con piernas dobladas, la misma cosa, un poco menos intenso, entonces, vuestra postura entumbado, será igual, el tronco va a subir lo que permite, hasta donde el abdomen está en contacto con el muslo, hay que respetar los principios de las posturas madre, en cada postura que hacéis, espero que me has entendido, y espero que eso os va a ayudar a practicar un poco más correcto, esas dos posturas, son posturas importantes, son posturas muy intensas, pero son importantes, y ayudan muchísimo para soltar, la zona de las caderas, para ganar más fuerza, y más tono muscular en las piernas, y también son posturas que trabajan, de una forma muy interesante, el centro de la gravedad, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en el yoga, bandas, pero últimamente, prefiero no utilizar tanto esa terminología, porque la mente está estancada en la idea de banda, y todo el mundo quiere hacer banda, y todo el mundo habla sobre el banda, pero al final, ni tenemos que pensar en el banda, porque el cuerpo conoce su cosa, con el cuerpo va a hacer tus bandas, sin tener tú, de dirle lo que tiene que hacer, solo tienes que darle tiempo, dejar el cuerpo y la mente, que se acostumbran con la práctica, y eso es el gran secreto, es el gran secreto de avanzar en la práctica, espero que este video sirve, os recuerdo que, justo he lanzado este fin de semana, un video de la segunda serie, un curso de la segunda serie, el Nadi Shodana, y espero que, aunque sois principiantes, muchos de vosotros, ese curso tiene muchos ajustes, y muchos ajustes verbales, como me gusta a mí dirigir mis prácticas, hago muchos ajustes verbales, para dirigir la mente, quien entiende algún concepto de una forma mejor, entonces, hay muchos de esos, hay muchas variaciones que doy en esa práctica, entonces, aunque sois principiantes, no tenéis que hacer toda la práctica, pero vais a poder hacer, o experimentar con trocitos de esa práctica, y creo que os va a gustar mucho, si tenéis ya bastante práctica de Ashtanga Yoga, pues es una buena oportunidad, para tomar la práctica Masaya, y empezar con la segunda serie, así que amigos, espero que váis a aprovechar, este fin de semana hay promoción, hay ese curso, y en febrero también voy a tener un curso de iniciación presencial, aquí en mi sala, pues espero que nos vemos, o en virtual o en presencial, y practicaremos juntos, un abrazo a todos, y nos vemos pronto, chao.